¿Te atreverías a hacer esto en tu casa? Sigue los pasos en el capítulo. Estamos en Tassidermania, un programa donde te enseñamos a hacer tus trofeos de caza en tu propia casa. Esta vez vamos a hacer un corzo muy barato y muy fácil. Vamos. Aquí el corzo está descongelado porque lo teníamos en el congelador. Lo que vamos a hacer ahora es proceder a quitarle toda la piel y toda la carne que se pueda para luego hacer la cocción del cráneo. Así que nada, con mucha paciencia a ir quitándole toda la carne que se pueda. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de una hora de cocción, pues es limpiarlo lo máximo posible de carne y dejarle lo más limpio que se pueda. La carne se desprende bien, con un destornillador, con un cuchillo, con una navaja, con lo que tengamos en casa. Es importante sacar el cerebro porque se tiene que quedar muy, muy, muy limpio. Ya tenemos nuestro corzo limpio de carne, solo nos ha quedado el hueso perfectamente limpio, como veis. Ahora lo que vamos a proceder es a blanquearlo, ya que tiene todas las impurezas, todo este color oscuro, que es grasa, y lo que hacemos es blanquearlo. En esta ocasión lo vamos a blanquear con agua oxigenada comprado de la farmacia. Lo encargáis, son agua oxigenada, no es la 98 comercial, 110 volúmenes. Y se sumerge con agua. Y lo sumergimos, que cubra el agua hasta la roseta. Lo vamos a tener 3-4 horas. Cuando hayan pasado esas horas, se saca, se deja que escurra y se pone, si pudiéramos ponerlo al sol, mejor. Entonces irá blanqueando el hueso a nuestro gusto. Si vemos que no ha blanqueado suficiente, volvemos a repetir el proceso una hora más y sacarlo al sol. Y quedará blanqueado. Ya tenemos el cráneo. Veis que el sol lo que ha hecho es blanquearlo. Después de que esté blanqueado el cráneo, hay algunas piezas, como son las partes nasales, que están un poco sueltas. Pues lo que hacemos es, con cola blanca de carpintero, aplicarle, con el mismo dedo, aplicarle en esas piezas que están un poco sueltas. Así que ahora lo que vamos a hacer es lijarlo y pulirlo. Pues lo agarramos aquí en un tornillo fuerte que tenga goma para no dañar el perlado. Cogemos lija, que se puede comprar en cualquier ferretería, lero y merlín, de un grano fino. Esta, por ejemplo, es de 120, que es ideal. Y a mano lo que hacemos es ir lijando todo el hueso, ir quitando arañazos que tenga. Cuanto más lijado, mejor cogerá el pulido. Pasar la lija por toda la parte del hueso. Pues ahora vamos a proceder a lo que es pulir toda la parte del hueso. Tenemos un trapo de pulir que se compra en cualquier ferretería con pasta de pulir blanca. Y ha pulido el hueso. Vamos a proceder a dar color, un poquito de color, a la cuerna. Tapamos el cráneo, ya que está pulido y todo, para que no se manche. Y con nogalina lo mezclamos con tan solo agua y lo vamos aplicando a la cuerna. Para que vaya cogiendo el color. Vamos a terminar la cuerna dándole un poco de lustre a lo que es la cuerna con un poco de cera para muebles sin color. Con un simple pincel. En esta ocasión vamos a hacer una tabla rectangular de madera de pino alistonado, por ejemplo. Una madera de 2 centímetros. Marcamos El tamaño que queramos darlo, en esta ocasión, pues le daremos como 13 por 25. Aquí una muestra del tipo de madera que se puede dar en los colores. Este es el color natural, recién cortado. Esta, que es la que vamos a poner en el corzo, que con la misma nogalina que hemos pintado la cuerna la vamos a aplicar. Y estas dos, que están hechas como si fueran unas tablas antiguas tipo vintage, en color blanco y color negro. Ya tenemos nuestra tabla terminada para instalar el corzo. Ahora lo que hace falta es fijar el cráneo a esa tabla, con un par de tornillos en esta parte de atrás del cráneo. Y veis, quedará muy bien. Así que lo que hacemos es marcar dónde van a ir los dos tornillos de fijación. Como no tenemos chapa para poder grabar una placa y demás, lo que vamos a hacer es escribirlo en la misma madera, con un rotulador de color blanco, por ejemplo, y hace juego con el hueso. Pues ya tenemos terminado nuestro corzo. Ha quedado muy bien, porque queda muy original con la tabla normal, así de color madera. Y bueno, pues ha quedado fantástico. Es un cráneo de corzo que sí que queda muy profesional. Cualquiera lo puede hacer en su casa, en su garaje. Súper barato, súper bien. Para algún capítulo más, darnos ideas, qué queréis que os hagamos. Y hasta la próxima. Hasta el próximo. Vamos.